Música Has pasado el límite como un fierbo estúpido Cualquier vida es válida sin ti Borra mi teléfono, guárdate las lágrimas No serás el último, Dios La ciudad de su edad, bajo un viejo marido Y me siento libre, 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 libre Y me siento mágica Alta como un pájarón Aspirando así que no Libre, libre, libre Y me siento mágica Alta como un pájarón Sale el sol llevándose Mi pasado trato Te han mal doméstico Por fin Márchame contigo Márchame, pequeño Dios Déjame ser libre, 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 libre Y me siento mágica Alta como un pájarón Aspirando así que no Libre, libre, libre Y me siento mágica Alta como un pájarón Y me siento mágica Y me siento mágica Alta como un pájarón Alta como un pájarón Aspirando así que no Libre, libre, libre Y me siento mágica ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!